Ok, vamos a dar inicio en esta ocasión, este criterio de salud es el Chino Mayor, desde el trinito número 1, soy el Gato.com.tv Vamos a dar inicio con la música que nos explique hoy, a toda la gente que le gusta bailar la buena cumbia, así, así damos inicio hoy Hoy ya te escuchaste, así damos inicio en la cumbia, que está todo lindo, rico para bailar en la osa Estos son los Gato.com, ya, vamos a ver Muy bien, señores, señorita, once Juan Manuel Huerta, y de regreso, Chino Mayor A ese niño de un brazo, bienvenido Lúmero de Santo Domingo Saludos especialmente, Lúmero de Amaro Sonidos de Amaro Un brazo Amaro Que si me wide es A esta mano, se ha venido el robo, muy chocario. Pero muy bonito, ¿verdad? Y quédense, aparte las vueltas. Esta sí, esta. Mira. Mira, disto. Mira, disto. Creo que ella está a domingo. ¿Qué hay? Chico a mayor. ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!